Música Escribiendo, haciéndome un tema diario Veo como pasa el tiempo, ya pesa el calendario La rutina no es asfixia, eso está muy claro Cuesta caminar con los pies en el barro Me siento agobiado La presión como la prisión, nos mantiene atado Siempre me sentí raro, fui diferente al ganado He hecho la vista atrás, tronco, canto, he cambiado Normal que te mole rap y te sientas raro Lo menos común es lo que más cobra sentido Mi doble realidad, sentado y perdido Mil lagunas han convertido en lagos Me cuesta recordar todo lo que fuimos Si me has fallado, no me des la mano Eres lo suficiente maduro para ver el castigo Me saltera metodología Y ahora rapeo como forma de autovía Asiste ver a cada uno ocupado con su vida Y separados y vencidos Todos metidos en su nido En cambio salgo al parque y veo utopía Compartir es vivir, así es mi día a día Soy un libro completo sobre toda tu vida No me vengas con mentiras La suerte dirá, me cuesta pasar de página Al pájaro ya no pías Estoy encerrado en mi hábitat Conciente inercia, te doy la mano y siento toda tu energía Hecho la vista atrás y de qué me sirve La cuarta dimensión me absorbe, la sangre me hierve He viajado a muchos lugares pero ninguno tiene nombre La ciudad más bella es la ciudad del arte Soy esquizo, he visto más de una vez mi muerte Y joder lo que me costó olvidarte Noches de brote con temblores en la cama Luchando por seguir vivo, por mantener la llama Soñando con abrir las alas Todo está escrito sobre cábalas Y te dañan, ignorarlas No vayas de buenas y esperan verte por las manas Y yo cansado por el día, hace pan todas las mañanas El cielo está lleno de putas y canallas Ya me encontré a Gabriel y me dijo Allí no te vayas, mejor estar en la tierra con los vivos Y mantener la llama Me encanta la psicología, fuera de la lógica Te amo y no fingía, me la suda toda la estética Esta es mi herejía y trago mierda ya bien rica Pa' que te exploten en la lengua como polvos pica pica Me pregunto por qué la vida es tan fría Sal fuera y mira lo que he cambiado tía Mi corazón ya no palpita Solo suelta pura dinamita ¡Gracias! 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 ¡Gracias!